qué tal amigos hoy les voy a presentar un vídeo más de una noche en monterrey vamos rumbo al centro a ver qué a dónde nos podemos meter a grabar un baresito o algo ahí para para pasar un rato vamos a grabar qué que podemos documentar bueno racita vamos salvar el matehuala vamos a ver qué está qué tal está ahí está miren ah 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 Gracias. 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 Una media. ¿Cuál? Fíjate. Gracias. Gracias. Gracias.